No llevo cadenas Y es lo que me hace más leal Si no somos libres los dos No puedo quererte mejor Todo ha sido prueba y error Y es más fuerte el amor No me importan los de antes Tampoco todo lo que vengan adelante Un amor como el tuyo y mío Actados por el mismo hilo Incondicional Siempre voy a ser tu amante Un amuleto en esta vida itinerante Sin condiciones tú conmigo Sin condiciones yo contigo Incondicional 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 Llegué cuando llegues en la madrugada Sabes que mi puerta no estará cerrada De quién soy contigo vivo enamorada Si miro al espejo encuentro tu mirada Nada en este mundo tiene más sentido Que el momento en el que tú me das abrigo Tú mi confidente, mi mejor amigo Vaya donde vayas, sabes yo te sigo No me importan los de antes Tampoco todo lo que vengan adelante Un amor como el tuyo y mío Actados por el mismo hilo Incondicional Incondicional Siempre voy a ser tu amante Un amuleto en esta vida itinerante Sin condiciones tú conmigo Sin condiciones yo contigo Incondicional 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 No me importan los de antes Tampoco todo lo que vengan adelante Un amor como el tuyo y mío Incondicional Actados por el mismo hilo Incondicional Incondicional